como están todos espero que todo esté muy bien este día yo le voy a poner aquí una situación de por lo cual nosotros estamos totalmente no a favor de que los medios de comunicación sean utilizados para usted podría que lo sea y denigrar quien le dé su grave vea vea vamos a ver este vídeo rápidamente y vamos a hablar de lo de este oficial con una pena dios mío pero vamos a hablar por foto no eran ellos realmente le piden disculpas personalmente le piden excusa que ustedes se confundieron estamos con un supermiso de los que se confundieron pensaron que eran ellos pero la verdad no son ellos de acuerdo? ok voy a hablar de nuevo ok aquí tengo a los muchachos el mensaje de seguridad que fueron a quienes lo atracaron y aquí tengo a los muchachos que salen en la foto bueno queremos pedir una disculpa pública porque vimos que tolentino publicó el video ok ustedes se están dando cuenta por qué que nosotros dedicamos a tolentino no no hay campañita es por la desinformación que ese señor está llevando a cabo ok miren ocurre que la banquera una banquera de loteca verdad de la banca de lotería loteca del vicio es ese vicio que tiene la sociedad dominicana atrasada o sea una sociedad que está neutralizada por las apuestas pero está bien de ahí se alimenta mucha gente y sigan con esa vaina yo lo que trato de no de no jugar un peso yo juego un y medio peso mía y dios libran libranme de eso de jugar mi cuarto recuerden que es un negocio es un negocio usted van a perder pero nada y cuando usted se gana siempre dos mil pesos tres mil cuatro mil cinco mil pesos usted invirtió eso anteriormente para que fui la cuenta el dueño de la banca gana y gana yo tengo amigos que están relacionados a vaina y sigan con los juegos o sea no lo prohiban por yo esa la si usted quiere progresar suelten van de esa vaina pues resulta que una banquera había señalado a esos jóvenes de haber perpetuado un robo vela entonces ella después señaló de que no eran ellos sino que eran parecidos entonces ese vídeo sirvió verdad después que interrogaron a la banquera y dieron cuenta de que no era el tolentino le habían mandado esa vaina tolentino y pensé que tolentino lo había subido estos jóvenes tiene nada que ver en lo absoluto con dicho señalamiento como había dicho la jodía banquera del lo que hay que investigar el mario la banquera a ver si ya tiene algo que ver con eso de atención dueño de banca hagan eso miren vamos a hablar miren esto viene este señor ya usted sabe lo que tiene ahí no no una yuca gigante vamos a hablar de este señor y esa y ese y esa herramienta que él tiene ahí miren es un señor que él se hace llamada el rey de ella del seibo y hay un grupito él le dice en el que tal carlito verdad donde todos podemos observar lo que tiene un social verdad entonces la gente del seibo necesita de la ayuda de la autoridad de la policía nacional miren pero yo subo la foto aquí de este oficial es un oficial muy bueno que lamentablemente perdió su ya dice aquí dice aquí dice aquí es un oficial de la dice aquí presidente de la adnc de vicealmirante josé cabrera huyoa lamentó el viento del teniente de navío héctor julio salas romero quien perdió causa de un infarto el cual ocurrió en su residencia del ensayo isabelita municipio santo domingo este sea ustedes ven como la vida se le va a una gente bien una gente que se estaba comportando bien ante la sociedad pero nada es injusta la vida mire vamos vamos a ver esto porque este caso yo tenía varios días entonces gracias daniel mera caso de un hombre con yo le que la mujer porque ustedes vean lo malo que es la justicia república dominicana el sistema de justicia vamos a ver señores que difícil la llevamos los hombres ante las situaciones que se nos presentan con las féminas en la república dominicana ahora te vamos a presentar el caso de edison y jenny eran pareja hace dos años que ahora están viviendo una situación que tiene al joven al borde de la desesperación pero vamos a ver el vídeo completo y en la medida que lo vayan viendo de sus comentarios de la actitud de ambos al final vamos a hacer nuestro comentario veamos desbaratando el carro de él desbaratando el carro desbarata observen observen vuelve de nuevo vuelve de nuevo porque esa mujer del a la mala que está con ella y a la mala que está con ella a la mala no pero miren ahí bien ahí el parabrisa lo quito pero el problema de eso la autoridad que la autoridad en república dominicana no hace nada debió llevar a hacer ese carro ahí mismo miren ahí bus sigue 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 ahora te mostrando lleno mirenla a ella y que lo que se cree ya que ya compró carro dice porque y yo no sé es un vandalismo tiene que estar presa por varios años miren eso hay vandalizando de su casa pobre hombre y ella como que llama no por una más falta que está ya más hablando por teléfono esa rera miren ahí ella le dice dónde tú estás ah no pero como una una a eso yo pensé que era ella que está hablando solo a 5 y 46 de la tarde eso fue el 21 de enero mirenla ahí no fue de que que no que eso fue hace 10 años no 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 eso 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 no se puede permitir eso no se puede permitir no observe hablando por teléfono edad tiene que estar llamándolo a él y diciéndolo lo que hizo felizmente sarrat era seco pero nada más una mujer pero hace es real con yo le qué cosa más grande es vamos a ver si lo adelantamos aquí está ella aquí está ella ella le va a entrar mira él tiene un colmado si entraron un colmado no soy dentro del colmado no afuera afuera pero que si él va a poner la denuncia él termina preso es el problema que si él pone la denuncia quien va a terminar preso no ella porque la justicia dominicana está se ha estipulado de que 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 el femenino oigan eso eso es de lado y lado mira ese tipo está tranquilo y una tigra también yo quisiera escuchar lo que ellos se dicen real pero una locotrona es una locotrona pero es porque que discute mira esa tipa si puede darle de baja el muchacho le pueda de baja le pueda de baja ella le va a entrar ahí a él vamos a escuchar a daniel vamos a escuchar ah bueno ya ahí se la llevan después que le dio que no lo puedo publicar porque youtube verdad no que la fuerza mira we para que que la mujer que debe yo no veo esa mujer débil yo lo que la veo ella es una tigra vamos a escuchar a daniel señores como siempre agradecido de su seguimiento de las comparticiones y de los comentarios vamos a escuchar a daniel a los diferentes casos que le presentamos en esta parte atención jefe de la policía en esta ocasión te vamos a hablar de edinson y jenny como ya ustedes vieron en los videos nos contactaron los familiares de edinson y dicen que esta pareja ellos dos eran pareja no tienen hijos gracias a dios se pararon hace más de dos años pero aún así la joven sigue dándole zozobra todas las informaciones que estamos dando es en base a la posición de los familiares de edinson quien en el 2023 hizo tres meses de cárcel acusado por la joven que supuestamente el labio sonado un altercado entre ellos él no quiere volver a la cárcel pero tampoco quiere que esta mujer siga cerca de él las autoridades supuestamente se hacen de las de la vista gorda ok normal no me sorprende si el caso fuese viceversa hace tiempo que hubiesen emitido una orden de arresto contra edinson nosotros desde esta plataforma también estamos abiertos a escuchar la posición de jenny y si realmente las cosas no son como una parte la está contando exacto nos indigna ver situaciones como esta que donde hasta donde hemos visto por el momento siempre la jovencita que va al lugar donde va edison rompe los cristales intenta golpearlo en un negocio y demás hasta el momento es un enemigo ella tenemos más datos pero necesitamos que se nos arroje luz de lo que realmente pasa en esta situación ya que nos resulta extraño que dos años después una mujer supuestamente aún ande detrás de esa macana vamos a leer sus comentarios sus comparticiones en relación a este video bueno daniel mira gracias gracias por la narración y explicarnos el caso yo lo que veo aquí es un problema claro y un problema sentimental ese hombre no está con él no está para ella y punto ese hombre no está para ella pero 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 ministerio público no quiere hacer nada aparentemente con este caso y si no quiere hacer nada entonces esto lo que significa es que ellos se van a volver cómplices de la desgracia que termine esto porque o él le va a dar de baja o él le va a dar de baja a ella ¿verdad? o él le va a dar de baja a ella o ella le va a dar de baja a él tan simple como eso va a ser una de dos una de dos que va a ocurrir aquí y todo va a ser responsabilidad de la autoridad dominicana que no quieren hacer nada esa gente tienen ya un mes yo tengo un mes viendo ese caso y siempre lo había tenido guardado el video ahí que voy a reaccionar el video que subió Daniel Merán porque Dios mío que tan difícil tú vas a la policía no vas a la fiscalía tú vas a la fiscalía no esto y lo otro la fiscalía no te hacen caso sería bueno que esa persona explique pero él tiene miedo de caer preso porque si él dice ahorita viene y le dice algo ay se siente ofendida la mujer y la meten presa a ella donde ella se ve que ella le da lo abimba el tigre pero nada atención autoridad no dejen que eso termine en una sea mayor para nosotros poder seguir bien ¿verdad? esa familia que están preocupadísimos bye bye abrazos